Llegó al club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile, luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una y con la nota rápida se hicieron las tres. Perreamos toda la noche y no dormimos a las diez, ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una y con la nota rápida se hicieron las tres. Perreamos toda la noche y no dormimos a las diez, ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Y sigo haciendo aventurero, pero nunca prisionero, y sigo haciendo aventurero, pero nunca prisionero. Malvado, la mejor publicidad. Compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola. Ella me gusta pa' mí. ¿Siene que te guí? ¿Siene que te guí? ¿Siene que te guí ese chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito malvadito? En la guagua de tu perfume. Ella sabe que soy un pañeto. Y no lo presume, esto pa' que te mortifique, más chique, trague, trague, más chique. Eres mi bebé. Mi bebé te fiu fiu.